Las pruebas básicas y especializadas que se realizan en los laboratorios son factores importantes para determinar cuáles son las enfermedades que afectan a los animales de producción. Como sabrán los animales de abasto son animales que producen alimentos, que producen elementos que nosotros las personas consumimos a diario como la leche, como la carne y tenemos que tener en cuenta que una práctica hasta ahora, hasta estos días, hasta estos años últimos se ha venido fortaleciendo es el uso de los análisis de laboratorios. Los médicos veterinarios, los productores, todos deben optar por el uso de pruebas de laboratorio complementario, microbiológicas, pruebas clínicas que nos permitan a los veterinarios justamente poder establecer planes de control, planes de erradicación de enfermedades que preserven la salud pública. Existen muchos riesgos en la actualidad con el uso de los medicamentos en los animales, principalmente en los animales de abasto y de producción, cuyos productos finales llegan a nuestra mesa. Ejemplo de esto es el caso que tenemos con los antibióticos y las resistencias antimicrobianas, justamente con el uso de exámenes de laboratorio, el productor puede estar claro cuáles son las enfermedades que existen en su ganadería, existen en su unidad, en su granja y esto le va a permitir también a él poder establecer medidas de control más eficientes, más efectivas y sin mencionar que el control, el diagnóstico temprano de las enfermedades en la producción animal representa también, verdad, un recurso económico que se ahorra el productor para evitar que estas enfermedades se desarrollen. Existe un sinnúmero de pruebas complementarias de laboratorio que pueden usarse en la producción de cerdos, bovina y aves. Por ejemplo, el diagnóstico de parásitos, el uso de pruebas de diagnóstico de bacterias que son causantes de enfermedad y estas son enfermedades que aquejan a todas las producciones, producciones que van desde los pollitos de engordes, desde los cerditos, producciones bovinas de leche, de carne, de ovejas inclusive y cabras que nosotros tenemos en el país ahora muchos proyectos, como les comentaba, que se están desarrollando. Para Noticias 12, Gloria Campos.